Música Odiame porque da mucho olvido Odiame si me vi la iglesia Odi, no quiero más que indiferencia Odi el rencor, llégueme menos que el olvido Odiame porque da mucho olvido Odiame si me vi la iglesia Odi, no quiero más que indiferencia Odi el rencor, llégueme menos que el olvido Si tú me odias, quedaré muy convencido Dejeme más de la mujer con insistencia Pero te presentes y devuelvo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presentes y devuelvo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Odi, no quiero más que indiferencia Odi, no quiero más que indiferencia Una para todos y todos los seguidores Vamos Odi, no quiero más que indiferencia Odi, no quiero más que indiferencia ¿Qué valen más que indiferencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!